Andrea, conversemos, ¿qué es el tema de la ecotienda? La ecotienda es un realce de productos potenciales y de pastas, en donde pechamos productos desde chacra, artesanías, medicina natural, línea cosmética, a variedad de productos elaborados. O sea que más o menos están en unas cuatro secciones. Sí, de hecho nosotros en ecotienda tenemos dos secciones, en donde en una parte tenemos medicina natural, línea cosmética, artesanías y en la otra tenemos todo lo que es de productos elaborados que pueden ser consumidos. ¿Y si me puedo hacer un recorrido? Claro, obviamente, por la parte de acá tenemos todo lo que es de medicina natural, línea cosmética, en especial tenemos productos para tratar gripe, tos, garganta, como es llantos, SA4 y propol. El propol es un producto salido directamente de la colmena, es un producto especial ya que trata enfermedades desde asma a problemas respiratorios y los otros productos que ayudan a calmar lo que es el malestar, dolor de garganta, gripe, tos. Entonces todo eso es elaborado con medicinas ancestrales de aquí mismo, como la verbena, el chuchu guaso, en donde usted aquí encontrará una variedad de productos cultivos de aquí de pastas. Tenemos otro producto que podemos para ofrecerles que es el shampoo de agüito y el shampoo de unguragua. Como muchos saben, el tinte de agüito es un tinte natural aquí en la provincia de Pastaza, porque las mujeres de las nacionalidades utilizan para decolorarse el cabello y a la vez nutrirlo. Entonces los beneficios de estos dos shampoos es ayudarle a detener la calidad del cabello. Una gran diferencia es que un unguragua es para cabellos claros y el agüito es para cabellos oscuros. Este tinte natural les comento que tiene esa magia de tinturarles el cabello. Este es un proceso en un shampoo elaborado, no tiene por qué preocuparse porque eso no le mancha a un tinte que usted llega a aplicarse. Entonces en un shampoo ya viene con sus elaboraciones, obviamente. Entonces lo que hace, este es un proceso. Muchos me van a preguntar en qué proceso tal. Entonces yo les voy a decir que de 15 a 3 meses este tinte llega a hacerles una magia en su lindo cabello. Pero a la vez les ayuda a detener la caída de cabello, dándole una buena nutrición. Entonces es un producto que realza mucho, al menos en mujeres y en personas que ya tienen su edad y quieren cuidarse. Y no se preocupe porque este producto, si usted tiene hecha la queratina, tinte, no le hace nada, siendo que es un producto sinza. Tenemos otros productos por acá que, por ejemplo, puede encontrar desde pomadas, ya sea para tratar hongos, golpes, quemaduras. Incluso tenemos lo que es macerados para esto del COVID. Tenemos uno que es en especial elaborado de verbena, llantos, con chuchu guasu, uña de gato. Incluso tenemos la salsa parrilla. Un tratamiento que usted lo puede elaborar, preparar, ya que es para curar enfermedades cancerígenas, curar todo desde dentro. Entonces esta sería la sección desde línea cosmética a medicina natural. Por la parte de acá nosotros tenemos todo lo que es mocahuas, artesanías elaboradas aquí en la provincia de Paz Paz. Es un realce en donde nuestras mujeres de las nacionalidades utilizan su habilidad para hacer nuestros productos. Por ejemplo, tenemos lo que es la mocahuas, que muchos conocen que aquí lo tomamos la chicha o para varias cosas. Entonces todos los detalles que usted ve, las mujeres de las nacionalidades tienen la habilidad de hacerlo con una puntita de cabello. Entonces todos esos realces, todas esas figuras que usted ve, llevan su mito, llevan su historia y llevan su origen. Y qué mejor es un realce espectacular de aquí de Pastaza en donde las mujeres de las nacionalidades nos da un punto a dar a conocer que debemos mantener nuestra cultura, que debemos mantener lo que es Pastaza. Entonces, por la parte de acá tenemos todo lo que es en Toquilla, tenemos una artesana aquí en Pastaza que elabora desde sombreros a carteras, a utensilios de cocina. Tenemos desde joyeritos en donde usted le puede dar gran utilidad. Aquí por ejemplo en Pastaza el clima es una adoración en donde nuestra artesana hace sombreros incluso personalizados. Si usted quiere dar un realce a la provincia de Pastaza cuando nos visite, nosotros le podemos diseñar grandes gráficos amazónicos de aquí. Tenemos también en lo que es en tejidos, mamitas que les gustan los tejidos, quieren regalarle a sus nietas musas, musos. Entonces qué mejor que encontrarlo aquí en el Corrindal Pastaza porque tenemos ya artesanas que lo elaboran con una habilidad tan grande. Entonces ya saben donde usted puede conseguir un material así como este. Tenemos en varios diseños como de igual manera personalizamos. Por la parte de allá quiero que me acompañen que hay sección también para niñas. Hay muchas mamitas que quieren un moñito para sus nenas, para regalar. Entonces aquí usted encontrará. Ella es una artesana que hace con unos acabados excelentes en donde usted puede encontrar desde una variedad a diferentes, desde ciertas edades. Tenemos lo que de igual manera es en pulseras, tenemos en llaveros de las nacionalidades. Un lindo recuerdo que usted se puede llevar de la provincia de Pastaza. Eso sí, dando a nosotros en cada producto un gran realce. Por la parte de acá tenemos todo lo que es en collares, en donde usted puede lucirse, en donde usted puede regalarle algún amigo o amistad. Entonces es un lindo collar que las mujeres también elaboran. Díganme que esta habilidad para elaborarlo es tan grande en donde nosotros aquí en Ecotienda le damos un gran realce a todas las mujeres que tienen la valentía de realizar un producto en donde usted pueda lucir. Tenemos lo que es también el producto de las mujeres de las nacionalidades, Guao Granny, en donde ellas nos hacen las paneras, nos hacen detalles, en donde usted puede tomarle de decoración o puede darle un gran uso. Entonces todo eso es un gran material que se elabora aquí en la provincia de Pastaza. Es un producto realzado de hecho ya que es de una nacionalidad que es de aquí. Entonces por la parte de acá para que me acompañen, tengo todo lo que es en productos elaborados, en donde usted va a encontrar desde snacks, café cultivo de aquí de Pastaza, a especias amazónicas, un condimento sano que ayuda a reducir el colesterol, en donde usted va a ver un producto sano en sus comidas, ya sea en cerdo, carnes, pollos. En especial tenemos este aliño que es elaborado con cultivos de aquí de Pastaza, ya que tiene ajo sacha, pulantrillo, cebollín y jengibre de monte. Y qué mejor si usted realza sus comidas con un sabor rico. Tenemos en variedad de chocolates, desde el 40 al 70% y de igual manera tenemos el 100% cacao. Como usted puede ver, tenemos en diferentes marcas, ya que diferentes marcas dan a realzar el sabor rico que tiene la provincia de Pastaza. Tenemos por la parte de acá el cultivo de café, cultivo café tostado arábico propio de aquí de Pastaza, en donde realza su sabor, su aroma, en donde usted puede y se envía el gusto que es el cultivo de aquí de Pastaza. Tenemos desde té bebidas en especial, tenemos la de guayusacha, una bebida, un cultivo que es propio de aquí de Pastaza. Muchos conocen la guayusa, tenemos esta marca que es guayusacha, un producto sano, un energizante sano, en donde usted puede tomárselo en las mañanas como en las noches. Y para terminar tenemos todo lo que es el vino ancestral de aquí, tenemos lo que es hierba luisa, chichacalla y guayusa. Díganme, ¿quién ha visto un vino de hierba luisa? Pues aquí en la provincia de Pastaza, usted sí puede conseguirlo. Y por terminar tenemos todo lo que es en yogures, que no tienen ni saborizantes ni colores artificiales. Es un yogur elaborado con el color y el propio sabor de la fruta. Una fruta en especial sería la de jackfruit, ya que es una fruta de siete sabores, en donde usted a su paladar le puede decir una gran delicia. Entonces tenemos desde varios sabores e incluso nosotros tenemos lo que son cervezas artesanales con 10 grados de alcohol. Tenemos vainilla, hierba luisa y guayusa. Y para terminar vamos con la sección de los helados. Tenemos unos ricos helados amazónicos. Unos helados que caracterizan aquí de pastaza, ya que es un buragua, jamaica. Tenemos varios sabores como es chonta. Tenemos el chonta puro que viene con su gusanito en especial. Muchas personas piensan que lo viene crudo, pero no. Lo viene frito, ya que frito el gusanito proporciona alto en vitaminas en el cuerpo de U. Entonces ese es un gran realce que tiene la provincia de Pastaza. E incluso hasta el chacra donde usted puede ver variedad de plantas para que usted pueda llevarla. Gracias. Invitemos pues al público que se necesita. Claro, les hago una cordial invitación. Estamos en la provincia de Pastaza. Cualquier cosa nosotros tenemos nuestras páginas en Facebook que es Huella Pastaza. Ahí en donde se encontrarán nuestros contactos. De igual manera el número de WhatsApp es 0996 65 22 38 por cualquier información, por cualquier producto. Nosotros estamos gustosos de atenderlos y qué mejor de darles a conocer una información realzada de los productos potenciales que tiene la provincia de Pastaza. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Dale me gusta y déjame aquí abajito tus comentarios. También los puedes compartir y por qué no, suscribirte. Para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.